¿Qué es la Comuna 13 de Medellín? ¿Qué es la Comunidad? 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 donde la desmemoria ha hecho mucho daño nosotros decimos que a través de la agricultura y esta mezcla interdisciplinar donde no es solo la agricultura y el pico, sino que en ustedes muchos elementos más que cada persona pone sus ingredientes hemos construido a muchas manos una filosofía que se llama global quiero empezar con este video queremos empezar con este video este video se llama la casa oscura estos chicos en en Comuna 13 donde linda Comuna 13 y San Cristóbal donde empieza el tema rural y urbano empezamos nosotros en un proceso de siembra donde producíamos el 60% de nuestra alimentación para 7 familias a nosotros entendimos que no era solo ese espacio sino que era necesario ampliar y desde ahí reconocer las historias de los barrios pero barrios que por las fronteras invisibles que no son tan invisibles que no se usa este mazo cierto va generando como unas divisiones entonces desde ahí era como juntarlos también pero sembrador y sembrador y sembradoras y desde ahí hay una historia que se llama la casa oscura y la reña alcalá es una escritora ¿cierto? grande latinoamericana ella dice ¿por qué nacen los mitos? ¿cierto? en nuestros países los mitos cobran sentido porque la gente ha tenido mucho miedo y ese miedo entonces es por ejemplo hay un mito del padre sin cabeza que sale en las noches a buscar el padre sin cabeza es alguien que le cortaron la cabeza ¿cierto? en la guerra por ejemplo de los mil días que nos dio el nombre de la patria hubo en Colombia ¿cierto? de esa guerra de conservadores liberales donde los liberales conservadores destajaron las cabezas de muchos por solo ser o liberales o ser conservadores ¿cierto? mientras que un poder atizaba al pueblo pero también es esa historia de la madre monte ¿y quién es la madre monte? una mujer que busca a sus seres queridos que se los han desaparecido ¿cierto? a la dictadura asesinados o demás como una forma psicológica de decir no sigas luchando mira lo que te puede pasar y te voy a cumplir todo el daño que puedas pero además no puedes hablarlo ¿cierto? y es el lenguaje lo que saca pero también puedes curarlo la casa oscura es una casa del convento de la madre Laura ¿cierto? la hermana de Laura es algo que se expande mucho en Latinoamérica son conventos ¿cierto? de una ideología ya decía indio vestido indio civilizado ¿cierto? que es estúpida y allí mantenían presos a varios indígenas para enseñarles el español ¿cierto? para rezarles a un dios luego de ellos ellos saben de ahí queda una carga histórica alrededor muy grande ¿cierto? entonces el charco del indio porque allá se hubo un indígena para este otro lado la cancha del indio porque ahí jugaban los indígenas con otra gente del territorio bueno y así luego ellos se van y la gente que vive alrededor coge la casa y la divide por cuartos para habitar allí lo primero que llegó al territorio fueron los grupos delincuenciales y la delincuencia común ¿sí? llegó allí se alojaron allí ¿sí? y habitaban en el territorio que era el lugar donde iban a seducir a las chicas ¿cierto? o a hacer sus tratos luego llega la milicia urbana los CAF los comandos armados del pueblo una forma de estar en el territorio después de 20 años de ausencia del Estado ¿cierto? después de 20 años de ausencia del Estado y esta casa se vuelve un lugar donde empiezan a secuestrar a la gente para tener un dinero para seguir patrocinando su guerra luego que llega el parlamentarismo la autoridad en Colombia ¿cierto? allí es el sitio donde descuartizan a las personas las torturas ¿cierto? para llevarlas a la escombre ¿cierto? y desde ahí más de 300 cuerpos que no se encuentran luego llega la policía en combinación con los paramilitares disfrazados de Bacrín de bandas criminales ¿cierto? diciendo que el paramilitarismo se desmovilizó pero en realidad tiene otras caras ¿sí? y de ahí pasan otras cosas entonces y actualmente siguen pasando algunas cosas ellos dicen los niños decían allá nosotros vemos una virgen y esa virgen ¿cierto? está deformada por los años que dejó el convento de la madre Laura que los mira lo sigue con la mirada ¿cierto? como la Mona Lisa eso es otra y fue la Mona Lisa ¿sí? lo sigue con la mirada dice una niña que aparece en cierta esquina de la casa y esa niña a hablar de los desaparecidos o de alguien que se ahogó en la laguna que antes de ser escombrera era un sitio de agua de repositorio de agua y logramos hacer con ellos actualmente esto es un nivel de proceso nosotros estábamos más desde lo que pedagógico pero desde ahí esos relatos pedagógicos que se vuelven historias también a nosotros no nos llegaron libros nunca nos llegaron libros nunca nos llegó videos nosotros nos hemos formado a pulso y desde ahí hemos creado nuestras propias historias también ¿cierto? claro comprendiendo la historia de nuestro país porque a nosotros en la escuela no se nos habla de la historia de nuestro país ¿cierto? nos hablan de Colón nos hablan de Simón Bolívar nos hablan de los próceres de la patria pero nos hablan de la resistencia que ha tenido nuestro pueblo durante siglos años y demás entonces es como una canción habla de ese retrato de esa historia con ustedes La Casa Oscura La Casa Oscura La Casa Oscura en un corazón. Los hermosos en el futuro es la nuestra pasión. Hubo un hacho escuras en ese pasillo, sangre derramada por un cuerpo y el abrigo, una casa no está normal. Habita venera, empezaron a espartar, cultura antena, desvormiría que pasaron. Indígena, chesprito, cuatro sallar, sacrificio de los cuerpos enterrados por algo. Marchito buscamos, lo encontramos, oscuro y oscuro, ¿a quién hallará? Busco a mis amigos, no los puedo encontrar. Creo que todo es a debes buscar y me encontrar. Voy a enloquecer en una casa oscura. Muchos se parecen, gritos y fantasmas, miradas que enloquecen, latidos de correr, corazón acelerado, labios de pelos que la noche se escuchan. Escuchamos, Muna, de la hora compramos tus rosas y proponemos mañana, hoy juntos, volvemos a descambios reales de sueños de transformación. Semillas del futuro, las casas oscuras, semillas que arruinan en la cultura, mañana del pasado se vuelve realidad, música continua, ahora sin social. Semillas del futuro, las casas oscuras, semillas que arruinan en la cultura, mañana del pasado se vuelve realidad, música continua, ahora sin social. Con velocidad, las miradas pasaron, semillas del futuro, los cargos de dormir, no terminaron, el niño se dice, se hace la canción, buscando respuestas, tal vez sin encontrarla, que no hubo las perdidas, tal vez sin hallar, hablar de estas, liberarlas, así es, liberarlas. Buscando en la cima, aquellos intervalos son, golpe de la música, el corazón acelerado, todo por hacer en estos barrios, ladera, veces como una sesenta, pimiendo en la miseria, sin embargo por poner, habrán menos las acciones, son los futivos, yo tengo las pasiones, cambia, cuantos después alcanzado, de latimar, derramar, ver caer a los míos, sin pan y dignidad. Saltale el corazón ausente, tome las cadenas, eres una condena, muy linda y gris eterna, seguimos en la lucha, de lo cotidiano, respuesta muy en primera, mano en la cabeza, de la diferencia, de los mandos, sin tener una guerra, la ciudad de mi vida, acelerando, sin pan y armas del pasado, y el futuro va contando, pasando, y la guerra se acabando, y la gente va lanzando. Semillas de futuro, las casas oscuras, semillas que arruinan, en la ruptura, mañana del pasado, se vuelve realidad, música rompida, otra sin social, semillas de futuro, las casas oscuras, semillas que arruinan, en la ruptura, mañana del pasado, se vuelve realidad, música rompida, con la sucio social. Ellos son semillas del futuro, el arte, la investigación, todo el tema académico, digamos, muchas formas, de las que representamos, mucha gente, están en el público, ¿cierto? La humanidad, empieza, a agrimirse, por un camino, muy solitario, ¿cierto? nos están enseñando constantemente, a desarrollarnos, muy solitariamente, ¿sí? Cada uno, cada una, lo que es, ¿sí? Y desde ahí, han marcado, un camino, donde dice, todo el tema del capitalismo, es quienes están en la cima, o quien muestra, o quien enseña, o quien es referente, ¿cierto? Esos liderazgos, para nosotros, todo eso que se muestra, deben ser compartidos, y deben ser construidos, ¿cierto? Para nosotros no existe, un artista, ¿cierto? Para nosotros existe, un colectivo, gente que construye, la investigación te dice, te tienes que alejar, para poder ver, nosotros decimos, nosotros estamos en el territorio, y siempre lo hemos estado, chicos que ven ahí, dos de esos chicos, fueron asesinados, uno en el 2014, ¿cierto? Y en ese mismo año, en el 2014, a fin, uno tenía 14 años, y el otro tenía 16 años, en este momento, tenemos en Medellín, 390 homicidios, solo en Medellín, ¿cierto? Es una cifra alarmante, la gente dice, aquí no pasa nada, por bien, ¿cierto? Y desde ahí, cómo cuidar la vida, de esos chicos, pero también, cómo ir construyendo, imágenes para la recordación, ¿cierto? Es decir, aquí estamos, y aquí seguimos, muchos de nosotros, ese territorio, que vieron ahí, no lo podemos habitar ya, ¿sí? Esa parte, de la comuna, no la podemos habitar, porque fuimos amenazados, desde ahí, nos dejó que salir, y nos inventamos una excusa, es decir, si la guerra nos mueve, nosotros también nos movemos, y empezamos, a tomarnos otros territorios, en los barcos, donde, no llega ni siquiera, el agua, ¿sí? A donde la gente, sigue, haciendo sus resistencias, y demás, y armamos uniones entre comunes, esto es una partecita, de la familia, ¿cierto? De AgroArte, donde salen estrategias, comuniones entre comunes, que nos llevan a habitar, los distintos territorios, que con el graffiti, marcamos esos territorios, después de haber levantado, la historia, de esos lugares, Sevilla del futuro, como proceso, de renovación generacional, ¿cierto? Donde queremos, que sean muchos liderazgos, y muchas formas de pensar, pero también, que puedan llegar, unas formas interdisciplinarias, ¿sí? Y desde ahí, muchas acciones, en distintos territorios, por ejemplo este, era la entrega de un diploma, entonces nosotros no necesitamos, como quien nos, dé un premio, o demás, o nos diga muy bacán, lo que están haciendo, y no que nosotros, reconocemos lo que, hacemos nosotros, que decimos diploma, como diploma, pero aquí, ¿cierto? Tenemos el equipo, ¿cierto? Pero, los chicos que van siendo formados, también forman a otros, ¿cierto? A otros y otras, ¿sí? En la URPE, ¿sí? En este momento, estos son cosas, fotos actuales, hagamos algunas fotos actuales, estamos trabajando, trabajando con un protocolo, donde, en una investigación, que hicimos juntamente, con Casa de las Estrategias, encontramos, que nueve de doce casos, pudieron ser evitados, nueve personas, sabían, que las iban a asesinar, meses antes, días antes, había un caso, de un chico, ¿cierto? que no tenía 10 mil pesos, le faltaba 10 mil pesos, 10 mil pesos son, eh, 3 euros, ¿cierto? Son 3 euros, 10 mil pesos, y no pudo salir, y lo mataron ese día, ¿cierto? Y desde ahí, entonces, le estamos haciendo unas exigencias, también al Estado, ¿cierto? Decirle, venga, ¿cómo cuidamos la vida? ¿cierto? Hace dos meses, logramos hacer el tema del protocolo, y, el primer día, se salvaron tres vidas, tercer día, se salvaron siete vidas, donde no justifica el homicidio, no preguntes por qué lo mataron, ¿cierto? eh, allí, asesinan a alguien, y le dicen, ah, ¿por qué sería? Pues la persona no le puede levantar para defenderse, ¿no? ¿cómo que por qué sería? No hay justificación, no hay justificación. Desde ahí, lo que les decía del graffiti, ¿cierto? De llegar con distintos artistas, que también son formadores a su par, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está, hablando del tema, pero todo el graffiti, que va dirigido al tema de la cosecha, ¿cierto? De la siembra, y demás. En distintos barrios, uno de los barrios que tenemos, es la Onda y la Cruz, construido, por ejemplo, que venía a Lugavada, del oriente antioqueño, que no es Comuna 13, que es un barrio al frente, pero aquí, por ejemplo, después de que hicieron las 23 operaciones militares, en Comuna 13, ¿cierto? Donde hubieron más de mil efectivos del ejército, 12 helicópteros blanco, disparando con .50, y desapareciendo mucha gente, aquí, después fueron con una operación, que fue la Estrella 6, ¿cierto? Son dos territorios muy distintos, pero, tienen una marca. Allá abajo, como lo ven, dice la Onda, allá, que es el, como se llama el barrio, pues también, con un sentido de apropiación, muchos chicos, consiguen su primer trabajo, y lo que hacen es bajarse a la ciudad, para buscar, más oportunas, nosotros decimos, la montaña es, ¿cierto? La montaña es el progreso, no es abajo, el progreso, sino cómo mantener eso, entonces, es el también, con la apropiación. Con lo que venimos aquí, digamos que, Bote y ahí, tenemos un poquito más, con lo de la, lo de cuerpos gramaticales, ¿cierto? Y a lo cual, digamos, en la tarde, vamos a tener, un ensayo, es, cuerpos gramaticales, ¿cierto? Nosotros, sembramos, en distintos espacios, de la ciudad, donde, hacemos, algo llamado, cuadros verdes vivos, en los territorios, tú entras al museo, y el museo, una obra, puede hablar, subjetivamente, de algo, pero objetivamente, también, si subjetivamente, te hablo de algo, voy a buscar, subjetivamente, qué es, lo que significa, nosotros, como en el inicio, les decía, una planta, puede hablar, de muchos momentos, ¿cierto? Entonces, esas plantas, que sirven, para alimento, pero también, sirven como, memoriales, vivos, donde la gente, siembra, en honor a su desaparecido, asesinado, en honor a un recuerdo, para decir, de dónde viene, y diciendo, de qué fueron, muchas manos, que construyeron este país, no solo este, sino que antes, que estuviera el Estado, grupos, grupos armados, que a la gente, se estaba juntando, para hacer, cosas, y llevaron, y cuando fueron desplazados, del campo, trajeron a las ciudades, un pedacito, de su cultura, su planta, ¿sí? Trajeron, su guaquita, trajeron su marrano, su gallina, callejera, ¿cierto? Trajeron una muestra, de lo que son, y desde ahí, es como, no nos estamos inventando, algo nuevo, sino que generamos, grandes espacios, ahorita les muestro, algunas, algunas, fotos, ¿cierto? Por ejemplo, este es uno de los memoriales, aquí con, botellas y demás, donde la gente, siembra, en un, diciendo, del lugar donde viene, y se reúnen varias, gente a hacer, todo el tema, de lo de la agricultura, ¿cierto? Bueno, buenas tardes, bueno, una de las cosas, que nosotros, nos preguntamos, ¿cierto? Y hablamos, desde las cotidianidades, es eso que nos habita, realmente, y es, también es como nos encontramos, no solo como, como territorio, como local, ¿cierto? Sino como nos encontramos, en el mundo, y en ese, en ese encontrarnos, con el mundo, hemos decidido, o decidimos, generar, unas cosas, cuando hablamos, del territorio, hablamos, también que el territorio, tiene unas formas, ¿cierto? Y esas formas, se le podemos, llamar a las formas, pedagógicas, a las formas educativas, cómo aprendemos, y cómo aprenden. Ayer, cuando estábamos, en uno de los encuentros, con unos chicos, yo les preguntaba, no sé, ¿qué pasó en Gérnica? Me decía, uno de los chicos, dijo, no, mi abuelo, se fue con una vaquita, huyendo, ¿cierto? Y a donde llegó, residió, y ahí vivimos hasta hoy. Así me decía ayer, es como, ese lenguaje, las cotidianidades, ese lenguaje, que no ha podido llegar, a los chicos, a la sociedad, ¿cierto? por eso, es que, ahí, el tema de la reafundación del territorio, es muy completo, porque no lo entendemos como propio. Entonces, pedagógicamente, vamos, haciendo un proceso de siembra, un proceso de siembra colectiva, es un proceso de siembra, también, del país, un proceso de siembra, del mundo. Entonces, hoy, estamos comprendiendo, el tema de la memoria, pero también el tema de la historia, como la historia, se nos ha negado, de alguna manera, ¿cierto? Nosotros nos encontramos, cuando, cuando observamos, un gran mapa, o el, el croquis del mapa, gigante, ¿dónde nos encontramos? ¿cierto? No sé si se han preguntado, y uno ve solo un hombre, y dice, ¿dónde está mi casa? Cuando abrimos Google Maps, coge y uno abre, y abre, y abre, y abre, y no encuentra su casa. En realidad, ¿cómo nos encontramos? como mundo, es a través de esa memoria, que nos ha, se nos ha negado, ¿cierto? Le dije, en este caso, la memoria tiene que dignificarnos, como seres humanos, tiene que dignificarnos, como territorio, tiene que dignificarnos, como mundo. En esa medida, hay que encontrar, esas, esas nuevas plataformas, para formarnos, esas nuevas formas, de educarnos, y en realidad, no son nuevas, ¿cierto? Siempre, hemos tenido, la misma manera, para encontrarnos, el gran hueco, de nuestros, de nuestros tiempos, es que, nos han impedido, encontrarnos, encontrarnos, como humanidad, encontrarnos, como sociedad, encontrarnos, como mundo, ¿sí? Entonces, decimos, y abrimos fronteras, por todo lado, incluso, la frontera del cuerpo, ya está fraccionada, entendimos, hace mucho, que, a la final, es el cuerpo, quien ha recibido, la carga histórica, del dolor, la carga histórica, de las violencias, pero también, la carga histórica, de las construcciones, y esa carga histórica, de las construcciones, ha sido basada, en todo eso, de, en todos los, en todo ese engranaje, de la resistencia, pero ese engranaje, de la resistencia, debe empezarse a contar, a nuestras nuevas generaciones, por eso, acá les decía, cuando empezamos, o empezó, sobre, fortalecer, el tejido social, la replicación, del territorio, cierto, y, eso que es tan importante, es, el intercambio intergeneracional, cierto, cuando, cuando hablamos, de formación, en los territorios, y hablamos, de educación, como nos educan, no sé si se han dado cuenta, primero, las formas, de educación, están basadas, en unos métodos, de competencia, pero también, están basadas, en unos métodos, de separación, cierto, estos son más grandes, van a esto, estos son más pequeños, van a esto, y los poderes, y el conocimiento, también, se fragmentan, y se dicen, y se malinterpreten, cierto, entonces, nosotros, entendiendo eso, comprendiendo, y haciendo reflexiones, en torno a ello, entendimos que debemos, volver a encontrarnos, como cuerpos, cierto, volver a encontrarnos, y entender esa gramática, del mundo, y entender la gramática, del mundo, es entender, esa gramática, del cuerpo, como territorio, del cuerpo, como memoria, y de esa historia, no contada, ¿sí? Porque, cuando, cuando, todos los acontecimientos, de la violencia, lo que decía, hace un rato, acá, sobre el piloto, de, 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 de la Segunda Guerra Mundial, fue Gernica, el piloto, de la Seguridad Democrática, fue, tiene una 3M de Medellín, y eso, nos da comprender, un contexto, mucho más, 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 amplio, y es que, las violencias, son cíclicas, y que nos repetimos, cierto, y se trasladan, a los lugares, donde estamos, ¿sí? las desapariciones, no son, solo en el lugar, entendimos que, hay más de, 495 cosas comunes, en Cataluña, hay más de, 2.500 cosas comunes, en España, ¿cierto? Y podemos ampliar, la lista, mucho mayor, si hablamos de Francia, si hablamos de Alemania, si hablamos de Italia, o sea que, nosotros partimos, de las localidades, porque eso es lo que nos toca, pero para comprender, con una 3M de Medellín, hay que comprender, Antioquia, hay que comprender, Colombia, hay que comprender, Latinoamérica, y hay que comprender el mundo, en esa medida, ese cuerpo, ese gran cuerpo, que es el cuerpo, que es lo que hablamos, cuando, cuando juntamos memoria, hablamos de cuerpos gramaticales, ese gran cuerpo, es el gran cuerpo de la lucha, el gran cuerpo del mundo, pero para sanar, ese cuerpo, ese gran cuerpo del mundo, es necesario, pasar por nosotros, la historia, pasar por nosotros, la memoria, y reconocer, esas luchas, que han construido el TAP, si hay algo, que nos ha quitado, estos, todo el sistema, si hay algo, que nos ha quitado, esa seguridad, de poder estar, y esa seguridad, de poder estar, no la quitó, cuando nos arrebató, el lugar común, es el lugar lleno de memoria, pero también, no la quitó, cuando nos arrebató, ese lugar, donde teníamos gozo, entonces, cuando hablamos, de cotidianidades, hablamos de mundo, y hablamos, de que, ese, de lo que hacemos, se hace, en la calle, con la gente, ¿cierto? Entonces, cuerpos gramaticales, hoy lo, lo hacemos, lo hemos realizado, siete veces, esta es la séptima versión, y lo hicimos, en Barcelona, pero también, lo vamos a hacer, en Jernica, y es, hablando también, de, de esas, de esas, de esas luchas, pero también, de esa memoria, que se ha construido, y de esos silencios, los silencios, históricos, que hay en cada territorio, impiden, que ese territorio, florezca, y repita, sus historias, esa historia, de dolor, esa historia, de denuncia, se queda, pero esa historia, de silencios, también, enmarca, unas repeticiones, de la violencia, en otras escalas, ¿cierto? ¿quiénes serán, nuestros gobernadores, o nuestros gobernantes, posteriores? ¿cierto? Estas nuevas generaciones, entonces, es necesario, reconocer nuestra historia, pero reconocer la historia, de un territorio, reconocer también, la historia del mundo, la invitación es, para que nos acompañen, con cuerpos navaticales, que es también, esa reflexión del cuerpo, ese pasar por el cuerpo, nuestra experiencia, pero también pasar por el cuerpo, la memoria, y la experiencia del otro, y nos sembramos, para construir territorio, nos sembramos, para construir, y edificar memoria, nos sembramos, porque el arte, más allá de ser una herramienta, es el engranaje, de una sociedad, ¿cierto? Cuando lo vemos, como herramienta, lo vemos, como un vaso, lo vemos, como cualquier elemento, pero, ¿qué nos ha, qué nos ha permitido, evolucionar como sociedad? Porque, es todo ese engranaje, de pasar por el cuerpo, lo que hacemos, ¿cierto? Y esa necesidad, de recrearnos, y crearnos nuevamente. Son muchas ramas, ¿cierto? Pero desde ahí, digamos, el ejercicio, artístico, es un ejercicio, que se construye, también con otros, el investigativo, y demás, ¿cierto? No es como, que uno ya acuase, en la mente, ¿no? Es como, juntarse, cada territorio, cuando uno sienta, ¿cierto? Hay, una tierra, distinta, en cada lugar, ¿cierto? Uno es que tiene mucho contenido de hierro, y no, entonces, o sea, es muy ácida, y la planta no crecer, ¿cierto? No necesita, generar una transformación, pero es un proceso, como el proceso pedagógico, y el proceso pedagógico, cuando vos decías, buscar los muros, ¿cierto? En nosotros, en Medellín, hay muchos, muros centrales, que todos los grafiteros, lo quieren, coger, ¿cierto? para que lo vean más gente, nosotros decimos, ¿qué pasa? Hagámonos en los barros, o vámonos y le apropiemos el lugar, pero hagámoslo con la gente, no lo que llevemos en la cabeza, sino construyamos, y es un proceso de largada, ¿cierto? Un poco que, poder lograr asentar. ¿Qué vamos a darles? Ya se tienen un minuto, ¿cierto? Vamos a darles un poco lo que es, y con la acción que venimos aquí, o sea, ¿por qué luego de sembrarse la planta, y de que signifique algo, y digamos, acompañarla con el tema de pintura, y todo el tema pedagógico, la gente se siembra ya, y dice, somos plantas, ¿cierto? Somos plantas de grandes raíces, ¿cierto? Construidas a muchos mundos, ¿cierto? A muchos mundos de ahí, y esas raíces que se expanden, también que tienen un torso, es como la fortaleza que no te deja mover, ¿cierto? No se va a mover, pero también es, expande un follaje, y ese follaje es del cuidado, y del abrigo, ¿cierto? Hay plantas como personas, que son cortadas antes de echar fruto, es el caso de la violencia histórica del mundo. Hay otras plantas como personas que echan fruto, y dejan la semilla para las nuevas generaciones, pero hay personas como plantas, que son plantas terminator, la planta Monsanto, ¿sí? Que andan por la vida recogiendo muchas experiencias, muchas cosas, pero eso va a lo hablar de su ego, de su creación, ¿no? ¿sí? Que no que es una más compartida, entonces, como esa semilla Monsanto, la terminator, tú la siembras, pero Monsanto dice, semilla no se hizo, para reproducirse, sino para vender, entonces cuando crece, tú la vas a sembrar, pero no te nace, ¿cierto? Tienes que comprar otra, y el custodio, es lo que tenemos alrededor, el cuidado de las memorias, el cuidado de eso, que no está masificado, y es un trabajo muy lento, muy despacio, pero que requiere, saber que solo vivimos, 70, 80 años, no tenemos vidas eternas, y que ahí, somos plantas, alligeras, ¿cierto? De muchas formas, que se resisten a que les echen cemento, dejando semillas, por lo que entra, y cuando las personas se siembran, ¿cierto? Cuando las personas se siembran, así, dice, esta es mi historia, lo pongo con otros, pero me junto, con otras raíces. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Descargindo a la gente Congenemos de la persona que se hacen y se ha dislocado en este yes entonces hacemos la luz o sobre sobre como perros, cierto, pues también es como un llamado a cuidarlos, cierto, y que en últimas subir nuestros costos políticos, o sea, si nos asesinan, saben que va a haber mucha crítica, va a haber mucha vuelta y demás, obviamente el bien no eres que nos asesinen, pero desde ahí es generar mucha vida, desde ahí, pero venimos de otra, donde juntamos, pero los 15 años de la operación Unión, en este momento no ha sido judicializado Luis Pérez Gutiérrez, el actual gobernador de Antioquia, cierto, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador, cierto, no han sido judicializados, entonces, en esos 15 años y donde no hay voluntad política para buscar los desaparecidos, en la Comuna 13, pero también en el país que suman más de 60 mil, 100 desaparecidos, cierto, desde ahí, que cada uno ponga un granito de su mente y de su accionar y de su cuerpo para juntarnos, cierto, a la cual venimos aquí a aprender, también, no solo a juntarnos, sino es como podemos construir esos distintos cuerpos, y aquí no, algo arte no existe, lo que le muestro no existe, a medida de que no existan en los cuerpos y no seamos capaces de juntar. Gracias. 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 Gracias.